Muy buenos días. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades? Tenemos en conocimiento que hay cuatro presos que seguirían prófugos. Sí, como bien lo decía, el día de ayer en hora de la noche, 20 y 30 aproximadamente, se produce una fuga masiva de la Comisaría de Sesión del 56. En el momento que estaba el personal policial, digamos, destacado en lo que es el cuidado de esta gente, bueno, es agredido, se dan a la fuga en total 11 personas que estaban detenidas. Primero hubo una confusión porque en realidad hubo tres, tres de estas personas que no aprovecharon esta oportunidad para fugarse y permanecieron en el interior de la celda. En tanto, 11 personas sí se dieron a la fuga, 11 masculinos, mayores de edad, ¿no es cierto? Bueno, a la hora y media aproximadamente que se produce este evento, cuatro son recapturados. Ahora cero, es recapturado un evadido más y finalmente en la madrugada del día de la fecha, a la cero, tres aproximadamente, se produce la presión de otros dos. En total estarían faltando, hasta ahora, hasta ahora, porque te digo, porque seguimos buscando en todas las zonas del Ártico Comedero, estarían faltando cuatro evadidos. Bien. Bien, jefe, ¿cómo le va? Martín Ponce lo saluda. Preguntarle por el estado, ¿no?, de cada uno de estos, y es que, si es que no tendrían que estar justamente en el servicio penitenciario, ¿cómo se ha dado esta fuga? Y sobre todo, ¿cómo hicieron, no?, para escaparse de la comisaría? Sí, sí, bueno, te vuelvo a repetir, el personal policial que estaba destacado, el cuidado es agredido por uno de ellos, ¿no es cierto?, y se aprovecha esta oportunidad para salir del resto, salir de la celda y aprovechar para evadirse. Evidentemente, estas personas tendrían que estar en el servicio penitenciario, pero bueno, hay una solución, el servicio penitenciario, entiendo yo, que también está colapsado, digamos, a su máxima capacidad, pero bueno, es una solución que ya está en camino, yo tengo que destacar el esfuerzo que hace el personal policial, porque evidentemente no está preparado, no fue entrenado para cuidar personas por gran cantidad de tiempo, digamos, personas detenidas, condenadas, procesadas, ¿no es cierto?, el policía no fue entrenado para esto, pero bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer, yo, como ya sabrás, una decisión ya del Poder Ejecutivo de construir un nuevo servicio penitenciario, así que yo estimo que es cuestión de tiempo, mientras tanto, bueno, tenemos que ir buscando soluciones paliativas, el Ministro de Seguridad estuvo conmigo hasta alta hora de la madrugada, viendo todo el despegue, el rastrillaje que hizo el personal policial de toda la, porque tuve que convocar de otras unidades regionales también, que colaboren con el rastrillaje, así que bueno, en el día de la fecha continuamos, aprovechando ahora las luces del día, para ver si vamos con el paradero de los otros cuatro evadíos que todavía están faltando. A esta hora, ¿cuántas son las comisarías o el personal que está trabajando para buscar a estas cuatro personas restantes? Mira, son más de 60 efectivos, no únicamente acá en la zona, en el populoso barrio Alto Comedero, sino también ya es desplegado hacia otros sectores, Palpalá, en la zona de los Pericos, acá en el barrio Malvina, digamos, están todos los efectivos policiales alertados, con los datos filiatorios, de los masculinos evadidos, para ver si podemos dar con el paradero de los mismos. Yo tengo que resaltar también la gran ayuda que nos brindó los ciudadanos, los ciudadanos vivían del barrio Alto Comedero, y fueron ellos que al ver al personal policial que estaba desplegado en toda esa zona, se acercaban para brindar información, gracias a esa información también pudimos recapturar algunos de ellos, así que bueno, y cualquier persona que vea la ciudadanía en actitud sospechosa, que sea ajeno al barrio, ajeno al vecindario, el medio más rápido de comunicarse para brindar esta información es el 9-11, la policía va a verificar si corresponde o no a las personas que estamos buscando. Ahora, Horacio, consultarle también por el personal policial, que bueno, estaba en el momento de anoche cuando se produjo este hecho, ¿están también capacitados los policías para cuidar a estas personas que como bien dijo usted, tendría que estar en el servicio penitenciario y no por ahí en la comisaría tanto tiempo? ¿Cómo es esta lectura que hacen ustedes desde ahí? No, no, evidentemente la preparación que tiene un efectivo del servicio penitenciario específicamente es totalmente diferente, distinta al que realiza la policía, digamos, porque más allá del acto de la detención, más allá del hecho delictivo que hayan cometido, son seres humanos, necesitan un espacio y un tratamiento diferente, digamos, para ser reinsertado a la sociedad. El policía está entrenado para otro tipo de situaciones, más para la prevención, no para el cuidado, como lo haría un penitenciario, pero bueno, yo te vuelvo a repetir, yo siempre que se producen estos hechos, yo como jefe de policía también tengo que resaltar el esfuerzo que hace el policía al realizar esta doble función. Así que bueno, seguiremos el día de la fecha buscando, aprovechando la luz del día para ver, para dar contante con el paradero de las personas que todavía no fueron capturadas. Bien, no le quitamos más tiempo, por último al menos de mi parte, Horacio, consultarle por ahí por la gente, los vecinos de Alto Comedero, que en este momento están muy preocupados, y sobre todo en alerta, teniendo en cuenta esta información, ¿cuál es el mensaje que habría que bajarles a cada uno de los que viven en Alto Comedero, teniendo en cuenta la situación? Sí, bueno, van a anotar un gran despide policial, por ahí si solicitan alguna, alguna, alguna masculina, digamos, alguna persona masculina que esté yendo a trabajar, solicite, la policía le solicite la identificación, que lo hagan, es el solo efecto de corroborar la información, y corroborar, este, de ayudarnos, digamos, de alguna forma, para poder dar con el paradero a las personas que nos están faltando. Y bueno, cualquier vecino que denote alguna actitud sospechosa, te vuelvo a repetir, algún individuo que no sea propio del barrio, ajeno, este, inmediatamente el 911, el 911 ya tiene la directiva precisa de darle prioridad a este tipo de llamadas, y pasarme la información, y a base operacional, para, para verificar si se trata o no, si se trata o no de las personas que estamos buscando. ¡Gracias!